Simple y llanamente porque cogió su teléfono y transmitió lo que estaba pasando Lo que hace cualquier persona en el mundo Mayelín Rodríguez Prado ¿Qué pena se pide? 15 años de privación de libertad ¿Aprobada? ¡Sí! Se está pidiendo hasta 15 años de cárcel Que sencillamente pedían libertad Mientes, rata inmunda Un sueño, una promesa, una realidad Un sentimiento firme con gran lealtad Una fuerza que no sale del camino Una masa que se hace nota La juventud de hoy, un pilar fundamental Jóvenes de revolución Me acepten la batalla y a Cuba por el corazón Jóvenes de revolución Esa es la batalla y a Cuba por el corazón Jóvenes de revolución Invitándola a que se suscriban al canal de Jóvenes de Revolución Nuestros hermanos, ahí están Son más duros que el caguirán Igual que el titán Así que suscríbete al canal de Jóvenes de Revolución Y participas a tus likes Comparte la directa Que estamos a ti En contra de la manipulación mediática En contra del embelequerismo Y en contra de la traición a la patria Así que suscríbete a Jóvenes de Revolución Que lo dice el titán de Cuba ¡Abrazón! Venimos a meterle pa' abajo A nuestra patria decimal Y suscríbete Comenzó mi canal bien fuerte Comenzó mi canal bien duro Para todos los que me siguen Pasallando ¡Abrazón! ¡Abrazón! Abrazón familia Muy pero muy buenas noches Recientemente hemos visto a los medios gusaniles Muy pero muy preocupados Con la sentencia dictada contra Mayelín Rodríguez Prado Más conocida como la chamaca del chamaco Que si ella solo transmitió Que si pobrecita Vaya Como queriendo tapar el sol con un dedo Pero veamos Veamos la gran preocupación De todos estos medios ¡Vienen las yeguas! Bueno después Condenan a 15 años de prisión A la joven que transmitió Las protestas de Novitas en 2022 Pero lo que llama la atención Es a esta joven Una muchacha La han condenado a 15 años de prisión Por sedición Simplemente porque cogió su teléfono Y transmitió lo que estaba pasando Lo que hace cualquier persona en el mundo 15 años Acércamelo Sandy Para ver si lo leo Para que usted oiga Las barbaridades de años Por salir a manifestarse A gritar libertad A decir basta de apagones Basta de esta mierda Estoy cansado de ustedes Mayelín Rodríguez Prado ¿Qué pena se pide? 15 años de privación de libertad ¡Aprobada! ¡Sí! Está pidiendo hasta 15 años de cárcel Que sencillamente pedían libertad ¡Mientes, rata inmunda! La petición más severa Sanción conjunta de 15 años de privación de libertad Es para Mayelín Rodríguez Prado Condenó a 15 años A una joven Que transmitió estas protestas Mayelín Rodríguez Prado Así se llama La joven de 21 años Mayelín Rodríguez Prado Conocida como la chamaca Recibió la pena más alta 15 años de cárcel Por propaganda enemiga Y sedición Como siempre No creas todo lo que ves en YouTube Ahora bien familia Vamos a hacernos La siguiente interrogante ¿Qué fue lo que hizo La chamaca del chamaco? ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Pues la verdad Es que la chamaca del chamaco Fue cómplice De esos que Desde suelo extranjero Hicieron planes Para asesinar personas Y se abotear Objetivos económicos En nuestro país Oiga Las pruebas son Contundentes ¿Vosotros a la televisión? Después se entregó a la dictadura Se comunica conmigo Me dice que va a venir En una caravana Con varias personas Para prender las antorchas De la libertad Y así pasar por Por varias provincias Haciendo acciones violentas Y provocando una revuelta Nacional Para entonces Alfredo Entrar Intervenir Por varios puntos De la isla Con armamento Este me mandó Varias fotos Con pistolas Con todo tipo De armas Te vamos a quemar La PNR Oíste Te vamos a quemar La PNR Oiga Para la policía Es piedra Con el carro Oiga no Piedra Oiga no Piedra Es piedra Es piedra Tiren 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 Lo vieron mi gente Si Una vez más Los propios terroristas Reconocen Para que le pagan Una vez más Los propios terroristas Reconocen Para que reclutan En Cuba Mercenarios baratos Que se dejan Emplear Como carne De cañón En función De sus Sangrientos Planes Más claro Ni el agua Pero ella No solo grabó E incitó en sus directas A quemar Y apedrear No no También impartió Indicaciones A otras personas Para que realizaran Actos contra el gobierno Pero me creen No No lo dije yo Ayelín La chamaca De chamaco Me propuso Hacer un cartel Escribir un cartel En la fábrica De fideos Lo mío Era filmar El cartel Y luego Enviárselo A ella Al regresar Me pidió Que Le filmara Y le tirara Foto A un cartel Que había puesto En el edificio 24-25 Del reparto Del puente Esto lo vamos A tener que llevar A juicio Silencio ¿Qué fue lo que pasó? Pero también Realizó videos Falsos Familia Incriminando A nuestras fuerzas Del orden De haber hecho algo Que jamás sucedió Y empleando Para rematar A niñas Menores de edad Eso es de gente Muy cochina El 19 de agosto En las manifestaciones En Nuevidas Yo salí Y hice directas Con mi perfil La chamaca De chamaco A ver mami ¿Qué es lo que te hicieron El policía? Yo estaba Yo y mi amiguita Estaban abrazadas De dar de manos Y la policía Para coger los presos Los que cayeron A golpe Eso es mentira Las niñas no tenían lecciones Y nadie la había agredido No creen ustedes Familia Que solo esto Que acabamos de ver Merece ser más Que penado Ahora bien familia Escuchamos al comienzo A esos medios Decir que la sedición No es para tanto Que la sedición No merece esa pena Pero lo que llama La atención Es a esta joven Una muchacha La han condenado A 15 años De prisión Por sedición Pero ¿Qué sucede Cuando la sedición Es contra el gobierno Norteamericano? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche ¿Qué dicen Esos propios medios Sobre la sedición? Esa Es una excelente pregunta Pues aquí Se lo traemos Y dicho Más que claro De sus propios labios Miren bien Que esto es Para que miren bien Carlos también ¿Qué es Este cargo De intento De sedición? Básicamente Una conspiración Para derrocar El gobierno De los Estados Unidos A través de la violencia Ahí lo tienen Familia Cuando es Cuba Quien acusa De sedición Pues es una bobería Pero cuando les toca A ellos Aplicarlo en su país Ahí sí Ahí sí La sedición Es un acto Gravísimo Ahí Lo mismo que antes ¿No? Ahora sí Pero vale la pena Recordar Familia Algo que estuvo diciendo Nada más Y nada menos Que la garrapata De potrero Hace poquitísimos días A ver Remija 51 Explícale A todos esos medios E incluso A ti mismo Por qué La chamaca Del chamaco Estaba violando Fragantemente El derecho A vivir en paz Del resto Del pueblo cubano ¿Cuándo es Que termina El derecho Individual De tu libertad De manifestarte Cuando tú Con tu derecho Estás obstruyendo Los derechos De otro Esto no es Condicional Esto que está Ocurriendo No representa La libertad Esto representa Una invasión Esto representa Las defensas Del terrorismo Dentro de Estados Unidos Esto que está Ocurriendo No representa La libertad Esto representa Una invasión Esto representa Las defensas Del terrorismo Dentro de Estados Unidos Copiante Si mi gente Si tal Y ustedes Acaban de ver Y escuchar Resulta que La garrapata De potrero Oiga Hasta de leyes Ha aprendido Si Todos lo hemos Escuchado ¿Cuándo es Que termina El derecho Individual Es que dice Que él lo sabe Ah Cuando con tu derecho Estás obstruyendo Los derechos De otros Más claro Ni el agua Y espérate Que aún no has visto Nada Indudablemente La gravedad De los actos Cometidos En las calles De Cuba Oiga Es mucho Pero mucho Mayor Que lo que Acontece En las universidades Norteamericanas Donde Como todos Sabemos Además La inmensa Mayoría De las protestas Son completamente Pacíficas Pero Hagamos algo Mi gente Escuchemos Escuchemos Que más Confiesa El terrorista Número 51 Que se está Confesando Y Las autoridades De Texas Reaccionaron Diferente Todo el mundo Preso Todo el mundo Para cárcel Se acabó El descaro Se acabó El reclamo Se acabó Todo Otra cosa Muy diferente Es que tú Pretendas Secuestrar La universidad Son completamente Derechos Que no están Reflejados En la constitución Ni en la primera Ni en ninguna De las maravillosas Enmiendas De los padres Fundadores Son completamente Derechos Que no están Reflejados En la constitución Ni en ninguna De las maravillosas Enmiendas De los padres Fundadores Lo veo Pero no lo creo Si mi gente Si El nos dice Que efectivamente Las autoridades Tienen que reaccionar Ante hechos De terrorismo Como las De Texas Si todo el mundo Preso Todo el mundo Para la cárcel Mientras La mayor parte De un pueblo Pone sus esfuerzos En superar Las adversidades Otros Utilizan El lenguaje Del terrorismo Para provocar caos Ni el vandalismo Ni la violencia Van a traer bienestar A ninguno de nosotros Seguiremos en este Y en otros espacios Poniendo en consideración De la opinión pública Todos los elementos Todos Los que apuntan A una dirección A la dirección De la verdad Muy pronto Tendremos más Hasta la vista Compay Otavole la yegua Cañón Hello Hello Eh Uh Eh 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 Pokeñón Conbula 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 ẫn Conbula Químau Uh Uh Eh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Find some other girl who's not gonna hurt you. Because I love you? Obvious. I completely love you. There. Now we're going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you understand? Yes! Oh, hello, papagena. Tú le veras con la papaya. No? Macarena... No? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieren de su servicio y de su esfuerzo. Un sueño, una promesa, una realidad. Un sentimiento firme con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino. Una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes, de revolución. Més en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes, de revolución. Més en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes del pasado, del presente y del futuro. Fueron los mambices que siempre pelearon duro. La generación del centenario tumbó el muro. Cuando se truque con tal y azotearlo por seguro. El joven Pidele encendió la luz. Y tantos que demuestran su valor y actitud. Soberana, Adaliz Soberana Plus. Militantes del partido y de la juventud. Jóvenes doctores, maestros militares. El futuro de un país demostrando que sí vale. Diciendo la verdad. En redes sociales y un nivel deportivo a esferas internacionales. Jóvenes. Jóvenes, de la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes, de revolución. Y la de Caribe y listo como gallo de pelea. Haciendo revolución, no otra la marea. Esta juventud no se tambalea. Firme, puesto pa' lo que sea. Un niño, una promesa, una realidad. Un sentimiento firme, con gran lealtad. Una fuerza que no sale del camino. Una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes, de revolución. Fíjate en la batalla y a Cuba ponle corazón. Jóvenes, de revolución. Fíjate en la batalla y a Cuba ponle corazón. Una fuerza que no sale del camino. Una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes, de revolución. Fíjate en la batalla y a Cuba ponle corazón. Ratificamos que Cuba es de todos. Con el pueblo y por el pueblo sigue estando la revolución. Ponle corazón. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces la cuenta. Tiene que alcanzar de mí con mi cuarto. Adiós, Karen. ¡A Cuba! ¡Ponle corazón! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con el algodón. ¡Oh, sí, se puede!